¡Eso es la gente! ¡Vamos a chacra! ¡Vamos a chavarita! ¡Vamos a escuchar! ¡Arriba las manos! ¡Arriba los baritos! ¡Arriba las botellas! ¡Arriba las abacinas! ¡Bien! ¡Dónde vamos nos movemos! ¡San! 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 ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Bien! ¡Somos la nueva generación para ti! ¡Los virtuales! ¡Del escenario! ¡Los machibolinos! ¡Y abajo del escenario! ¡Ley Cajabuenca! ¡Y ahora en la bachina de Rey Cajabuenca! ¡La chica es una bulla! ¡No escucho! ¡No escucho más fuerte! ¡La chica es una bulla! ¡Los bandones! ¡Un silbido! ¡Los bandones! ¡Aquí está! ¡El chavés! ¡Para aquí! ¡Los bandones! 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 Gracias, Dios mío, por tus bendiciones, Padre mío. Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. Lo cantaba solo dice Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. ¡Sorriba la botella! Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. Para enamorarte. ¡Como dice! ¡Como dice! Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. ¡Como dice! ¡Como dice! Quise encontrarte en mi copa y me estaba buscando a la vida adorante. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque me abandonan Porque soy tan pobre Porque me perdí Oye, ¿cómo dice? Ahora sí comprendo Porque me abandonan Porque soy tan pobre Porque me perdí Ya es para las interesadas Ahora sí comprendo Ahora sí comprendo Porque me abandonan Para las interesadas Ella tiene fuerza, mi bicho Ella tiene fuerza Y me abandonan ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Guadalajara! 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 ¡Aquí está! ¡Hombre! ¡Apuele acá! ¡Vuele acá! ¡Arriba! ¡Avancon! ¡A centros! ¡Hale! ¡Y en los buenos amigos, amor! ¡Y en los buenos de los mujeres! ¡Y en los buenos de los mujeres! ¡Somos como el doctor! ¡Ahí está mucho corto! ¡Maldito, amor! ¡Arriba! ¡Avancon! ¡A centros! ¡Hale! ¡Gracias por ver el video! 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 entonces es momento para mojarnos para estar bendecidos o tal vez no nos hemos bañado podrían hacer para que recién se puedan bañar y recibir limpiecitos para el 2024 ya estamos y agradeciendo a Dios desde ya mis amores nunca lo olviden primero es Dios y después es el hombre al sonido santo y por favorcito te lo suplico de todo corazón mis amores estamos esforzándonos estamos esforzándonos papá para los dos vamos a llegar afónitos con tanta guía que bonito va a escambar no se preocupen hay que guardar las paraguas arriba las paraguas ahora es algo que tiene arriba las paraguas ahí está que bonito arriba los plásticos y ahora quiero preguntar ¿quién está tomando más el Pampachacra? veo a tanta linda gente a todas las solteritas a todos los solteros y eso papás los varones son las mujeres por allá no va a traer la mano porque pasa acá en el barra para las mujeres ¿qué tal papá? los varones son las mujeres las mujeres tomamos se llama chicas con nuestra plata se llama así como y ahora sí señoras y señores saludos a todos los varones y todos los varones la segunda saludos a todos los varones ¡Dónde se trató el marea! ¡Dónde se trató el maldito! ¡Dónde se salió de la Paz! ¡Dónde se trató el rey! ¡Dónde se trató el marea! 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 Todo y cuando empezaron Y eso en tu país No te avez lo que te quiero Te tengo opasado el marea ¡Vamos con su cervecita arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con su cervecita arriba! Algo con su cervecita arriba Descubra que te quiero Y la vas a tener Cuando pensé Pienso en tu cariño Descubra que te quiero Y la vas a tener Y ahora se la pasamos A la mujer Marisa Fuerta Pienso en tu cariño Descubra que te quiero Descubra que te quiero ¡Gracias! 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 Y ahora sí, como papá, se va a tener nunca más y pa' llorar. Y ahora sí, como papá, se va a tener nunca más y pa' llorar. Y ahora sí, como papá, se va a tener nunca más y pa' llorar. Y ahora sí, como papá, se va a tener nunca más y pa' llorar. Y ahora sí, como papá, se va a tener nunca más y pa' llorar. Y ahora sí, como papá, se va a tener nunca más. Y ahora sí, como papá, se va a tener nunca más. Y ahora sí, como papá. 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 No quiero olvidar, que te voy a cantar. Cuando me dijiste, que te importa a ti, si tú me despliega. Que te importa a ti, si tú me haces a ti. No quiero olvidar, que te voy a cantar. Cuando me dijiste, que te importa a ti, que te importa a ti, si tú me despliega. ¡Salud! 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 ¡Hasta el cielo que está brigando Juancito! ¡Hasta el cielo! ¡Jabben! ¡Oh! ¡Cambia Guamago! ¡Sueve por nuestra vitrina! ¡Aquí está! ¡Vamos a nuestra vitrina! ¡Hasta la vitrina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maisámonos! ¡Y para vivir en el regreseado! ¡Suéltame a nuestra herida y a los niños de frente a Juan! Y un saludo muy especial para la familia Juan Manuel de la Cruz. ¡Aquí está la familia Juan Manuel de la Cruz! Un saludo dice especial. ¡Aquí está la Cruz Baritán! ¡Siempre con la familia para el Chile de Tampo de Ángel! ¡Muchas gracias a la familia Martín de la Cruz Baritán por esta línea de San Juan Manuel! ¡Muchas gracias a la familia Juan Manuel! ¡Buenas gracias a la familia Juan Manuel! ¡Gracias! ¡Este vecino me lo llevo! ¡Y a la familia San Juan Manuel se dice nada! ¡Que les va a dar la bienvenida al Chile! ¡Es Pasta el Chacra! ¡Dios, dios, dios! ¡Oh! ¡Ca dios de gusto! ¡Vamos! ¡Ca familia Martín! ¡Por que le vamos a un segundo cariño lide! ¡Marimón! ¡Ajón! ¡Aquí está! ¡Dios! ¡Buenas gracias a la familia Fernández! ¡Buenas gracias a la familia Juan Manuel! ¡Buenas gracias a la familia Juan Manuel! ¡Roman Mente! ¡Gracias a la familia Juan Manuel! Bailarte, decir que sí, lo hacemos, así, así, bailando, así, así Bailarte, 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 bailarte Bailarte, 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 ¡La WIPA! ¿Hay solteros o no hay solteros? A ver, por favor, vamos a... ¡Sí, amor! Fue el año 2024, ¿qué ha dicho empezar? ¡Sí, amor! ¡Sí, amor! ¡Tengo, lo tengo! ¡Salud! ¡Era cierto, hermano! ¡Y un saludo muy especial con la familia Mesa Lucas! ¡Ahí está la familia Mesa Lucas! ¡Lo hiciste! ¡Un ratito, chiquitito, hermano! ¡Por favor, vamos a solicitar de una manera muy especial que sigan tomando! Seguimos tomando... No, estos son... ¡Para producción de Mesa! Ya sabes, el día de mañana salen todas las redes sociales En el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en el TikTok En la página de Gran Cajabanca Ahí estamos en las redes sociales con... ¡Producciones Mesa! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Producción Mesa! ¿Cierto? ¿Quién va a decir? ¡Producciones Mesa! ¡Mesa Producciones! ¡Al revés! ¡Qué bonito! ¡A todos! ¡Qué bonito! ¡A todos por ese cariño! ¡Qué bonito, ¿no? ¡Muchas gracias! 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 ¡Lo vamos a dar un bonito recuerdo de Pampachakra! Este es el monstruo recuerdo de Isca Cajabanca Para empezar nuestro 2024 ¡Gracias! Ahora sí, ingresamos, ingresamos aquí con ustedes. ¿Dónde están las más hermesinas? ¡Arriba las más chelinas! ¡Las más chelinas como Clarice! ¡Caja Buenca, a ver! ¡Y ahora sí! ¡Lleven a los más cheleros! ¡Lleven a todos los más cheleros! ¡Lleven a todos los más cheleros desde adelante! ¡Lleven a los más chelinas! ¡Lleven a los más chelinas! ¡Ahí está la foto con los mayordomos! ¡Lleven a los más chelinas! ¡Lleven a los más chelinas! Peñares Siempre por Jazapata ¿Qué está, amor? Ahora sí la visita Tengo un altito Para toda la linda gente que hoy está brindándose Y especial saludito a Correal Que todo está saliendo en cámaras Para Producciones Mesa O Mesa Producciones Lo sabes Soy de Colegas de Banda Y para todos los amigos de Papachá Que hoy está brindándose La linda cervecita Y ahora sí vamos sinagueros En este año 2024 ¿Quién va a mandar los varones a las mujeres? Las mujeres ¿Quién manda este año 2024 los varones a las mujeres? Las mujeres El cabezón de Greís Cajabanca adelante ¡Sí! Muchas gracias Si no te ante esta mención Es porque no usted se enamoró de mi vida Por supuesto ¡Vamos con Pachaca! ¡Uh! ¡Estos amantes de la banda! ¡Vamos a ser unido! ¡Vamos con Pachaca! 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 Amén. ¡Ah, dice! Ritamos el cariose ¿Currión de chicas? Hay un cariño mentiroso ¿Uno? ¿Cuáles sonozes? Nosotros nos bendimos Y ya te soy de aquí Dime, julio en este Puedes engañarme Puedes guardarme a tu limpo ¿Currión de chicas? Y ya te soy de aquí Dime, julio en este ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 No me la cante No me la cante No me la cante Es una cara más lejos De mi santo romante Es una comida que es No me la cante No me la cante No me la cante Si Cuando te en tus pies Que yo voy a llorar Que yo voy a llorar Que yo voy a llorar No me la cante 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 Si ve, me mando a mi mujer, me mando a mi cariño Me mando a mi mujer, me mando a mi cariño Y ustedes se mojan, y yo me mojan Soy una mujer que adoro, me olvido Para que os sigan, hay gran orgullo A chicas, chicas, a salir adelante Soy un chico por separar la vida Soy el Dios, es el único que te sirve sobre nosotros Y mientras tenemos la vida, hay que agradecer y decirle Adelante, gracias, señor mía Y no me voy a dejar de decirle Gracias, y gracias, señor mía ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Por qué? Adelante, velocidad振ida ¡Caj de vento! ¡Pumka lo chuc夫, cadálogo, 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 cadálogo! Adelante, chico Ajá-Oui, adelante, chico Vamos, vamos Ver, maño ¡Gracias! Este es el momento, papá Y ya ven, la verdad Solo débil bien, para que haya perdida Papá, con la verdad Papá, con la verdad Papá, con la verdad Yo fui aquí ¡Yes! ¡Sumo! ¡San, san, san! ¡Paraquitos! ¡Muchísimas gracias! Ya creo que es momento de ponerte la casata. Y como yo siempre digo, está difícil aquí en el final. ¿Sí? Y llegó la hora de retirarnos. ¡Se cansaron! Si nos estamos mojándonos, igualitos, señor. Ustedes y yo, señor. ¡Salud a ustedes! Ya Gladys, ya Gladys está mojadita. No me ha dicho salud usted. ¡En ningún momento! ¡Mira tus manos! ¡Tu veneno! ¡Yo quiero tu veneno! ¡Solo chingo! Acá está, me dice, ¿ves? ¿Ya ves, señor Mesa? Acá está, acá está. ¡Paso por paso, hermano! ¡Señor Mesa! ¡Arriba! ¡Aojo! ¡Al centro! A ver, a ver, a ver, vamos a... A Gladys le quieren retar. ¡Qué barbaridad! ¡Sí o no! ¡Sí o no! O sea, ustedes le quieren... ¿Dónde está este? Ustedes le quieren tumbar a Gladys en Pampachán. ¿Hay cama? ¿Hay casa? ¡En el suelito! A mí me gusta dormir en Peñequito, por si acaso. Y se los digo de todo corazón. Cada persona que ha venido personalmente a hacer el contrato a Gladys Cajahuanca, ha visitado la casa, humildemente el hogar ahí está. Y siempre les he dicho, en el suelito. Acá en Gladys no hay silla, no hay sofá, no hay nada. Está en Peñequito. O se molestan. Yo soy de eso. O se molestan. Cuando ven a la casa de Gladys, en el suelito, ¿eh? Lo más importante que van a encontrar en Gladys es el amor. ¡El amor! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y adentro! ¡Buenos ojos! ¡Otro! A ver, toma chay cuya. ¿Qué tal me estás dando con cuya cuya? ¡Ajá! ¡También me tengo que cuidar un poquito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya! ¡Lo que quieren es que Gladys se marea! ¡Gladys! ¡Gladys! ¡Ya te di una cosita! ¡Gladys! ¡Les voy a aceptar! ¿Saben por qué? ¡Vamos a empezar el año 2024! ¡Sí o no! ¡Y Gladys ochelera! ¡Se toma! ¡A los talones! ¡No se toma la cabeza! ¡Y hasta para ser borracho! ¡Hay que tener estilo! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y adentro! ¡Huacho Golba! ¡Huacho Golba! ¡Allá! ¡Ahora sí! ¡Salud contigo! ¡Salud! ¡Ah, no! ¡Voy a ir hasta allá! ¡Dice ya! ¡Para mí nomás! ¡Ya, bueno! ¡Total! ¡La familia Guayani! ¡Muchísimas gracias! ¡La familia Guayani! ¡Un saludo muy especial, mi amor! ¡Mito��! ¡Gladys Guayani! ¡Mitocaya! ¡Mitu쳐ía Guayani! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y adentro! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Yo también tengo mi derecho a tomar 100 gratis! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya estoy chancada. ¡Ay! ¡Gracias a tú! ¡Ahí está la familia Guayani! ¡Las familia Gemari! ¡Hola! ¡Está la familia Gemari! ¿Arriba pacientífico? ¿Por qué? Al final ya les hacen de saluditos. ¡Cuál es la mesa de la más! Pero, ¿veis? ¡Un ratito! ¡Un ratito! ¡Salud! ¡Oye, guys! ¡Eh! ¡Produce la mesa con la cerveza! ¡Un ratito! ¡Caliatito! ¡Oye, saludo ya para la familia Pari! ¡Por eso no la familia Pari! ¡Saludo real! ¡Muy especial para la persona que está en el cielo! ¡Para Rocío Quinto en el cielo! ¡Ahí está Rocío Quinto en el cielo! ¡Ahí está! ¡27,2724! ¡Qué bonito! Y la familia Pari, también por supuesto la familia. ¡Y hay que darle un saludo muy especial! ¿Para qué? ¡Para que no le pegue a la cerveza mesa! ¡No, pero está mal, Pari! ¡Para la señora! ¡Julia Flores! ¡Señora Julia Flores! ¡Saludo a usted, mi amor! ¡Y muchísimas gracias a la familia Mesa! ¡Por esta carina Flory! ¡Y por estar en Pampachaca! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro! ¡Y adentro! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sabemos que estamos en el mes de enero! ¡Luego se viene el mes de febrero! ¡Para todos los que aman el carnaval! ¡Cierto! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Yo muy contenta y disculpas! ¡Pero ya! ¡Ya la mano está jugando! ¡Por supuesto! ¡Ya está agarrando el brazo ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes subir a escenar! ¡Y esa lluvia está muy interesante! ¡Sube, señor escenar! ¡Para Andrés Gómez! ¡Para Andrés Gómez! ¡Me voy a dar permiso para que sube el escenar! ¡Para que no hay nada más! ¡Chimén! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora! ¡Muchísimas gracias! ¡Es una invitación! ¡No se moleste! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos,añ Bite! ¡C司at! ¡Vamos,añốt! ¡Vamos,añốt! ¡Y ahora llores, mi amor! ¡Así empiezas! ¡Clúrice! ¡Clúrice! ¡Muchísimas gracias! ¡La vettanbamá! ¡Vamos, alex罪! Hac 2020 la ع nag 마 citro ¡ übrdo el vec Kathirq Gómez! ¡Nos besos! ¡Muchísimas gracias! ¡No te muerdo el vecino 2020 la comisión! ¡Hac 2020 la expandición! No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, 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 no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenos! 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 ¡Buenos baila! ¡Qué bonito! ¡Buenos! ¡Eh! ¡Eso es lo mismo! ¡Yo! ¡Luis! ¡Para mí! ¡Tipo! ¡Jalistaria! ¡Buenos baila! ¡Buenos baila! ¡Eso sí! ¡No se entiende! 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 Muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias por bachandra Muchas gracias por ese cariño Momento Ya sabemos Muchísimas gracias Muchas gracias Mis amores Ahora sí Todo inicia y en el final Y nos vamos Hemos cumplido Estoy muy agradecida con bachandra Para mí, se los digo de todo corazón Es un gran inicio Muy bonito, muy favorable Y agradecido a Dios Por esa bendición Para empezar en 2024 Aquí, mis hermanos Vamos a cantar Salud mi amor Arriba Abajo Al centro y adentro Ya se lo tomó rápido Es un gran inicio Y de verdad Así es Al chayeto Al chayeto Sirve, sirve, sirve Al chayeto Sirve. Te tomé Te tomé Ahí ¿Por qué te estás haciendo? ¿Por qué te estás haciendo? Sí, sí, sí. Muy lento Muy lento Salud chicos 2 y 24 ¿Chopi? ¿Está bien? Una foto mejor Una fotito ¿Dónde están las pichitadas? Muchísimas gracias por hacer sitio Una gran belleza de mujer ¿No? Ya nos estamos Ya nos estamos recuperando Recuperando de esta manita El doctor ha dicho Ya no tomes alcohol Y mira Clarice No bebés Porque la mayordoma viene y me dice El alcohol cicatriza las heridas Entonces uno obediente toma ¿No? Por supuesto Ya está cicatrizando Por eso les digo El alcohol cicatriza más rápido Eliseo Meisa No pongas la mano donde no debes No mira Clarice Eliseo toma cerveza Y a nosotros nos trae calientito ¿Qué pasa usted? Ya me voy a tejer a Juanchito Meza Para que te jale de la pata No hay todavía por disimular Está tomando caliente Así es don Eliseo Hace rato tomando Muchísimas gracias Muchas gracias don Eliseo Y la familia Meza Y ahora Señoras Trabajito Y ahora Tengo de mis recuerdos Arriba Abajú El centro El centro De la ciudad Gracias Y nos vamos Y nos vamos Vamos a pasar a tus amas Gracias Gracias por eso cariño Gracias por eso cariño El centro de la educación Los sensuales de los humanos La beba que le explota a mí Los machibadinos Y nos vamos ¡Sus Lari! ¡Lari la corota! Gracias Muchas gracias Salud Salud ¡Eres de copitas! ¡Alto no vamos! ¡Alto no vamos! ¡Alto no solo en la planta del mar! ¡Eso en ti! ¡Ya no tiene! ¡Sos venida mamá! ¡Para! ¡Se la metería en tu estrés! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!